El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pondera la anulación de las elecciones primarias y pide que se analice la posibilidad de fusionar las elecciones judiciales con el referéndum anunciado por el presidente. He estado de acuerdo en suspender estas elecciones primarias, pero ojalá que podamos incluir en la próxima constitución que existan en el país elecciones primarias abiertas para que sea democrático y no las cerradas que es en los partidos políticos que tiene que haber, obviamente, pero ese es un tema interno de estatutos de cada uno de los partidos. Pero elecciones abiertas significa ya una primera impresión del pueblo boliviano hacia donde apunta a qué persona quiere elegir. Y obviamente que vamos a ver todavía qué ocurre en el tema de los referéndums que se están planteando. De todas maneras, las elecciones judiciales han sido ya para el primero de diciembre, digamos, señaladas. Ahora lo que queremos ver es cuándo va a salir el calendario electoral nacional, que eso es lo importante. Si van a hacer las elecciones el 17 de agosto, como se ha dicho, o cuándo van a hacer. Eso es muy importante para que la ciudadanía sepa. Bueno, se pueden juntar. Usted sabe que no se pueden hacer dos separados. Tendrían que juntarlos para poder hacerlos.